¿Qué es la Unicaba? Nosotros estamos viviendo ahora un disciplinamiento por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que imputó y le realizó causas penales a tres compañeres nuestros, de los cuales uno no está en el país y dos de los que están, están denunciados por una toma que realizamos el año pasado, en octubre, a raíz de la Unicaba y del proyecto que, bueno, tristemente sí se aprobó, que seguimos pidiendo la derogación y este año les llegó la imputación penal, nos movilizamos, hicimos una asamblea abierta con miembros de derechos humanos, con todos los profesorados acá en el Normal 5 para acompañar a los compañeres a la Fiscalía a declarar hace dos martes y todavía estamos esperando la respuesta del fiscal. Creemos que es parte de todo un plan que tiene que ver con la criminalización de las medidas de lucha, de la protesta y un intento de disciplinamiento que estamos visibilizando como para que no siga avanzando, o sea, vamos a seguir luchando por la derogación de la Unicaba, que fue algo totalmente inconsulto, que eso quedó reconocido cuando cambiaron el proyecto, supuestamente hablando con miembros de la comunidad, que eso igual no sucedió, nosotros pedíamos la anulación y la derogación, ahora la derogación. El festival lo impulsamos desde los 29 profesorados y también con organismos de derechos humanos y con sindicatos. En su momento cuando hicimos la asamblea acá, para la primera asamblea abierta acá, vino Norita Cortiñas, que es una gran presencia y un gran ejemplo de lucha para todas nosotras, por eso llevamos el nombre de ella, nuestra agrupación, y nuestra intención era visibilizar en la comunidad y también alzar la voz. Nosotros que estamos en el confín de la ciudad de Buenos Aires, lo más al sur, creemos que no es casual que empiecen por acá y queremos visibilizarlo para que no siga avanzando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!